Está transitando una época de mucha turbulencia, ¿no? Sí, me dio mucha pena escuchar o saber que volvió, que le pasó algo, que la tuvieron que internar y si es por el tema que ya sabemos es peor porque yo pensé que ya lo tenía superado y que ya había salido realmente. Y como yo nunca, a ver, ¿viste cuando nunca fumás ni un porro? No tengo nada que ver con nunca en mi vida, no me interesa eso. Entonces tampoco entiendo qué es lo que te hace psicológicamente o qué es lo que te hace estar todo el tiempo queriendo eso o que te pasen las crisis, las adicciones, obviamente, pero es como que decís, ¿por qué no podés salir de una vez? O sea, ya salí, salí, te estás arreglando la vida. A veces las malas compañías. Dicen que sí, pero yo pensé que con esta chica que tenía al lado o algo por ahí. Sí, bueno, pero no puede estar, a veces se les va de las manos, ¿no? Sí, lo sé que ella también aparentemente sufre de depresiones y las depresiones, yo la veía muy bien en La Leona. La Leona era la tira, la veía muy bien, de hecho me la encontré en un evento y la felicité y me parecía divertida. Y ella estaba muy contenta con eso. Lo que pasa es que lo de Andrea viene desde los 13 años que empezó a drogarse, entonces es muy difícil que ella pueda salir si no tiene realmente ayuda profesional al lado. Bueno, está bueno que esté ahora internada, sé que la otra vez tuvo su familia. Y salió a los fines de semana. Pero que realmente esto lo tome como decir, bueno, acá hago un cambio de vida y trato de cambiarlo. Lo que pasa es que si después no tenés trabajo y si después, no sé, surge alguien y está solo. Justamente, justamente la contención la encuentra, y los fines de semana cuando le dan ese alta transitorio, su querida amiga Julieta Ortega que le abre las puertas de su casa porque no es conveniente que ella vaya a la suya. Porque la soledad, puede pasar alguien de esas malas compañías o un llamado y Julieta Ortega es la gran contenedora. Vamos a la nota de Julio, dale. Ortega, ¿cómo estás? Bien. Estuvimos en la casa de Andrea Rincón, hablamos con el padre, nos dijo que estaba todo bien. Vos, como sos amiga, ya le dieron el alta. ¿Cómo la viste este fin de semana que estuvo con vos, anímicamente? La vi bien, bien. Está muy contenida por su familia, por un grupo de amigas. Está bien, está con muchas ganas de salir, de volver a trabajar. Tiene un par de películas que va a ser ahora, creo que enero y febrero, o febrero, marzo, no me acuerdo. Pero está muy entusiasmada. Se había dicho, viste, que el bajón también anímico había sido también por el tema del laboral, que no conseguía laburo, aunque no tenía trabajo. La entrega se toma todo muy a la tremenda. Los actores tenemos periodos muy largos de no trabajar y yo trato de explicarle que es así. Y ella eligió este camino, este camino es así. Es complicado, es engorroso. Trabajás, de repente tenés muchísimo trabajo y de repente no trabajás por un año o por seis meses. Y lo tenés que bancar y esperar y es preferible esperar y esperar a que venga el proyecto adecuado, que salir a hacer todo. Así que por ahí son tiempos a los que ella no estaba acostumbrada. Tuvo trabajo casi siempre, por eso. Porque tuvo mucha suerte y trabajo casi siempre. Pero yo trato de explicarle que esto es así para todos y que tiene que tener paciencia. Estuvo el sábado y el domingo la vinieron a buscar su familia y ya estuvo el domingo con su papá. O sea que ya la semana que viene, como dijiste, gracias a Dios le van a dar el alta. Sí, sí. Bueno, te agradecemos de verdad. Está buenísimo. Vamos a dar el saludo, que la queremos. Y bueno, la estaremos viendo en cualquier momento. Sí, muy pronto. Amorosa y en estas circunstancias se ven quiénes son los amigos, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, como un paralelismo con lo que hizo el padre con Charly, ¿no? De alguna manera, con tener a Andrea me parece que está bueno. Y bueno, Parito con Charly sabemos todos lo que hizo. Como se ha portado claro. Y esa ayuda a Andrea, claro. Bueno, para ir cerrando tu visita, mi querida. Entonces, vamos a recordar. El 8 de diciembre debutan en Mar del Plata con la obra intitulada... Cocodrilo, Cocodrilo, Teatro Olimpia, bueno, con un gran elenco. Mar Suárez, Denise Rone, Mariana A, la que está acá presente, Cristian Ponce. Bueno, ahí tenemos un acróbata espectacular. Bueno, los bailarines que son un amor. Y nada, el 8 de diciembre ahí estamos hasta marzo para disfrutar. Bueno, y ahí también estarán presentes implacables en Córdoba, en Carlos Paz, mejor dicho, en Mar del Plata. Así que me voy a hacer una corredita en la semana para ver. Se van a divertir mucho, la verdad, nosotros nos divertimos en los ensayos, entonces quiere decir que la gente también se va a divertir después. Porque los técnicos son el mejor termómetro. Los técnicos se ríen, entonces el público sabe que sí. Mi amor, un besito, me voy. A una recomendación, ¿tuvo que llevar algo? No, no.